Dice un bloque de 2 kg, bien, se lanza hacia arriba, por una rampa rugosa, pone M, es muy, 0,2, que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, con una velocidad de 6 mts por segundo. Tras su ascenso por la rampa, el bloque desciende y llega al punto de partida con velocidad igual a 4,18 mts por segundo. ¡Qué raro que te dan la velocidad con la que llega al final! ¡Qué raro! Dibuja un esquema de la fuerza capturada sobre el bloque cuando asciende por la rampa. En otro esquema, la capturada cuando desciende indica el valor de cada fuerza. ¿Se verifica el principio de conservación de la energía mecánica en el proceso descrito? Razón en la respuesta. ¡Ojo! Tengo que igual a todas las fuerzas. ¿O nada? Cuando sube. Cuando baja. Tiqui, tiqui. Tiqui, tiqui. ¿Qué fuerza hay cuando sube? La normal, el peso que va hacia el centro de la tierra, la fuerza de arrastramiento que va para abajo y punto pelota. No hay más. Y cuando baja la normal, el peso y la fuerza de arrastramiento que en este caso va para arriba. Claro, va al contrario. Indica el valor de cada fuerza. O nada. A calcular. N menos pi igual a cero. ¿Sí o no? Y... Fuerza de arrastramiento. No. Vamos a descomponer. Px. Pi. Y en la otra es, como va para arriba, menos Px menos la fuerza de arrastramiento, es igual a la masa por la aceleración. ¡Qué cosa más fea! N sería pi, que sería m por g, la i es el, este ángulo es como este, por coseno. Y si sustituyo en la otra, me queda que, menos m por g, por el seno del ángulo, menos mu por m por g, por el coseno del ángulo, es igual a la masa por la aceleración. Pero es que me están preguntando, que indique el valor de cada fuerza. Pues nada, ya lo voy a calcular. N sería, 2 por 9,8, por coseno de 30, que es 16,97. Px sería, m por g, 2 por 9,8. Por el seno del ángulo, 9,8. Bueno, menos 9,8. Y la fuerza de arrastramiento sería, menos mu, que es 0,2, por la masa, que es 2, por g, que es 9,8, por el coseno de 30. Menos 3,39. Pero ya está. Si me piden que calcule la fuerza nada más, yo hago eso. Y cuando va bajando, descompongo el peso. En el eje y es lo mismo, n-pi igual a 0, y en el eje x sería, px menos la fuerza de arrastramiento, es igual a la masa por la aceleración. 9,8. Ahí pone 10, pero es que a mí me da igual. A mí me da la responsabilidad. Entonces la normal sería igual. ¿No? La px sería igual, pero positiva. Considero que para abajo ahora es positivo. Y la fuerza de arrastramiento también sería igual, pero negativa. Y luego me preguntan, ¿se verifica el principio de conservación de la energía mecánica en el proceso descrito? No, se pierde energía en el rozamiento. Entonces la energía mecánica inicial no es igual que la energía mecánica final, porque parte de la energía mecánica se pierde en el rozamiento con el suelo. Y el apartado B es, calcule el trabajo de la fuerza de arrastramiento en el ascenso del bloque. Y comente el signo del resultado obtenido. Houston, tenemos un problema. Me piden el trabajo, y para el trabajo, ¿qué necesito? Necesito la altura, necesito el desplazamiento, lo que se ha movido, así que lo tengo que calcular. Pero como solo es la subida, esto lo voy a borrar. Como solo es la subida, sería, energía cinética inicial, la energía potencial inicial es cero, es la energía cinética final, que es cero, más la energía potencial final, que si vale algo, más el trabajo de arrastramiento. Yo sigo con lo mío. Energía cinética inicial, un medio de la masa, que es 2, por la velocidad inicial al cuadrado. Energía potencial final, la masa, que es 2, por G, que es 9,8, por la altura, pero la altura no la sé. ¿Qué hago? Yo hago lo de siempre. Esto es H, esto es X, y el ángulo es 30. Entonces yo puedo decir que el seno de 30, es H partido X. Y de ahí queda que la altura es X por el seno de 30. Así que aquí puedo poner, X por el seno de 30. ¿Y por qué no hace calcular la aceleración? También. ¿Y lo hace? ¿Puede calcular el tiempo? También. ¿Y lo pasa mal? También. ¿Lo hago así? O lo hago de las dos maneras, a ver cómo sale. Venga, el trabajo de rozamiento, ¿eh? La fuerza de rozamiento, ¿qué hemos dicho que da? Menos 3,39, lo podemos poner el tirón, ¿no? Por el desplazamiento, que es X. Y de ahí tengo la despeja de la X, me quedaría. 36 igual a 2 por 9,8 por el seno de 30. 9,8X menos 3,39X. 36 sería 9,8 menos 3,39. 6,41. Y aquí sería 36 partido 6,41, que es 5,61. Y entonces el trabajo de rozamiento sería menos 3,39, que es la fuerza de rozamiento, por el desplazamiento. 19 aproximadamente. Menos 19 de julio. Vale, y ahora si saco la aceleración, ¿qué hago con ella? Calculo el espacio igual, ¿no? Venga. Esto sería 2 por 9,8 por el seno de 30 menos 9,8 menos mu que es 0,2 por la masa que es 2 por 9,8 por el coseno de 30 3,395 igual a la masa que es 2 por la aceleración. Entonces sería esto más 9,8 entre 2 la aceleración me da menos 6,6 menos 6,6 Entonces con eso y un bizcocho puedo calcular si la velocidad final es 0 es igual a la velocidad inicial que es 6 más la aceleración por el tiempo de aquí saco el tiempo hasta que para que sería 6 partido 6,6 que es aproximadamente 0,91 y con eso puedo calcular el espacio espacio igual al espacio inicial que es 0 más la velocidad inicial que es 6 por el tiempo más un medio de la aceleración que es menos 6,6 por el tiempo al cuadrado y me da dos comas de tentida uuuu no da ¿qué hacemos? nos cortamos las venas y nos la dejamos largas ¿hmm? Gracias. Mo por M por G. Mo 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 por G.